Continuamos con el sabor espectacular, entretenido y divertido siempre de La auténtica generación del encanto cajamarquino Le enamora Cajamarca, pero ustedes mi gente linda del país del mundo No puedo, yo quiero, las amo a las dos Así Este canción se llama, simplemente, Dos Modernas Lucho Maralda y Fernando Cabanías La auténtica generación Otra vez Rico, rico, sabroso Y para mi amigo Luis Díaz, soy encabezado Me gusta más que con mucho sol Vino una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 se entera mi morena, mi morena, se entera me va a matar Fuera, 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 se entera mi morena, mi morena, se entera me va a matar Uh oh 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 Yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos ¿Dónde está la morena? ¿Dónde está la morenita que se mueva? Así, así, la vuestras, mami Sensual, sensual, sacude, menea, sacude, así ¿Dónde está la morena? Qué difícil es esto del amor Querido Dios, me parece mi obsesión No quiero lastimar a mi corazón ¿Qué hago, señora, si las amo a las dos? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Uh, oh, 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 no sé qué va a ser mi vida Uh, oh, 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 te extraño en la noche y la otra en el día Uh, oh, 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 por las dos mi corazón palpita Uh, oh, 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 qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, no puedo, yo quiero, las amo a las dos Dos y tres Las amo a todas A dos y tititititititas A dos y titititas Las solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Sí, señor Ay, 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 qué tal, sabor